¡Luvina! ¡Luvina! La tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer aunque esto es un puro decir porque en Luvina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llega a caer sobre la tierra y la tierra es empinada se desgaja por todos lados en barrancas ondas de un fondo que se pierde tan lejano dicen los de Luvina que de aquellas barrancas suben los sueños pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina como si ya abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo un viento que no deja crecer ni a las luz de camaras esas plantitas tristes que apenas se pueden vivir un poco untadas a la tierra agarradas con todas sus manos al espeñadero de los montes solo a veces ahí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras florece el chicalote con sus amapolas blancas pero el chicalote pronto se marchita entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas haciendo un ruido como el de un cuchillo con una piedra de afilar ya mirará usted ese viento que sopla sobre Luvina es pardo dicen que porque arrastra arena de volcán pero lo cierto es que es un aire negro ya lo verá usted se planta en Luvina prendiéndose de las cosas como si las mordiera y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate dejando los paredones lisos, descobijados luego rasca como si tuviera uñas uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso raspando las paredes arrancando tecatas de tierra escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los gozos de los mismos huesos ya lo verá usted el hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda los comegenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo cayendo al suelo con las alas chamuscadas allá afuera seguía avanzando la noche oye Camilo mándanos otras dos cervezas más volvió a decir el hombre después añadió otra cosa señor nunca verá usted un cielo azul en lubina ahí todo el horizonte está desteñido nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca todo el homerío pelón sin un árbol sin una cosa verde para descansar los ojos todo envuelto en el calín ceniciento usted verá eso aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y alubinan más alto coronándolo con su blanco cacerío como si fuera una corona de muertos los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda eso hizo que el hombre se levantara fuera de la puerta y les dijera váyanse más lejos no interrumpan sigan jugando pero sin armar alboroto luego dirigimos otra vez a la mesa se sentó y dijo pues si como le estaba diciendo allá llueve poco a mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate es bueno ver entonces como se arrastran las nubes como andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran el filo de las barrancas pero después de diez o doce días se van y no regresan sino al año siguiente y a veces se da el caso de que no regresen en varios años si llueve poco tampoco casi nada tanto que la tierra además de estar reseca y achicada como cuero viejo se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí llaman pasojos de agua que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo por cualquier lado que se le mire ilumina es un lugar muy triste usted que va para allá se dará cuenta yo diría que es el lugar donde anida la tristeza no se conoce la sonrisa como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara y usted si quiere puede ver esa tristeza a la hora que quiera el aire que ahí sopla la revuelve pero no se la lleva nunca está allí como si allí hubiera nacido y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno apretada contra de uno y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina llevando a rastras una cobija negra pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo siempre pero tómese su cerveza veo que no le ha dado ni siquiera una probadita tómesela o tal vez no le guste así tibia como está y es que aquí no hay de otra yo sé que así sabe mal que agarra un sabor como a miados de burro aquí uno se acostumbra a fe que allá ni siquiera esto se consigue cuando vaya a Lubina la extrañará ahí no podrá probar sin un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé y a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan mejor tomase su cerveza yo sé lo que le digo allá afuera seguía oyéndose el batallar del río el rumor del aire dormimos jugando parecía ser aún temprano en la noche el hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto ahora venía diciendo resulta fácil ver las cosas desde aquí meramente traídas por el recuerdo pero no tienen parecido ninguno pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé tratándose de vivir allá viví allá dejé la vida fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado y ahora usted va para allá está bien me parece recordar el principio me pongo en su lugar y pienso mire usted cuando yo llegué por primera vez a Lubina pero me permite antes que me tome su cerveza veo que usted no le hace caso y ahí me sirve de mucho me alivia siento como si me enjuagara la cabeza con aceite alcanforado bueno le contaba que cuando yo llegué por primera vez a Lubina el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias en cuanto nos puso en el suelo se dio media vuelta yo me vuelvo nos dijo espera no vas a dejar festear tus animales están muy aporreados aquí se fregarían más nos dijo mejor me vuelvo y se fue dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda espoliando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado nosotros mi mujer y mis hijos nos quedamos allí parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento una plaza sola sin una sola hierba para detener el aire ahí nos quedamos entonces yo le pregunté a mi mujer ¿en qué país estamos Agripina? y ella se alzó de hombros bueno si no te importa ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche aquí te aguardamos le dije ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue pero no regresó al aterrecer cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros fuimos a buscarlo anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre sus piernas ¿qué haces aquí Agripina? entré a rezar nos dijo ¿para qué? pregunté yo y ella se alzó de hombros allí no había quien rezar era un jacalón vacío sin puertas nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedado ¿dónde está la fonda? no hay ninguna fonda y el mesón no hay ningún mesón ¿viste a alguien? ¿vive alguien aquí? le pregunté sí allí enfrente unas mujeres las sigo viendo mira allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran han estado asomándose para acá míralas veo las bolas brillantes de sus ojos pero no tienen que darnos de comer me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer entonces entré aquí a rezar a pedirle a Dios por nosotros ¿por qué no regresaste allá? te estuvimos esperando entré aquí a rezar no he terminado todavía ¿en qué país estamos Agrippina? y ella volvió a alzarse de hombre que no regresó a la próxima es que no regresas